Felicidad Internacional de la Poesía. Este poema es de Isa Saturno y se titula Todo apunta. Todo apunta a que pronto tendremos que tumbar los cocos de las palmeras de Cabrimare. Que iremos en procesión al cerro a buscar agua en las cascadas. Que regalaremos un mango de cumpleaños. Todo apunta a que pronto nos comeremos las garzas del guaire. Pobres garzas. Usaremos los coletos de faldas y nos pintaremos los labios con el hollín de los puentes. Encenderemos el fuego para darnos luz. Y un juego posible, pero mortal, será perderse en los pasillos de las residencias. Falta poco para que pesquemos en las fuentes del restaurante chino. Que miremos con nostalgia la torre británica, el edificio Cabendes. Que matemos un gorrión por hambre. Que bajemos la fiebre con rezos al precio del petróleo. Y que pensemos...